Es en este último carácter por el cual lo vamos a entrevistar, ya que está viajando a Rusia para presentar unos temas vinculados con el cordobazo. Cacho Piña, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Cacho Cuartango te saluda, un tocayo tuyo. Hola, querido tocayo, un gusto escucharte tanto tiempo. ¿Cómo andás, compañero? Muy bien, muy bien, y es un gusto escuchar esa tonadita. Te recibimos con un tema tuyo. ¿Qué tal, Cacho? ¿Cómo te va? Buenas tardes. No te vamos a molestar por las elecciones. ¿Cómo te va? Raúl Ferrara te habla. Sí, sí, te conocí la voz, Raúl. ¿Cómo andás? Muy bien, no te vamos a andar preguntando por las elecciones, no te vamos a andar preguntando por la fórmula presidencial. Tenemos una agenda explosiva la de este lunes, pero me parece que lo más determinante y lo más explosivo en el caso de nuestra conversación con vos es que nos cuente un poco, ¿te vas a un congreso sindical en Córdoba, alguna internacional sindical, o te vas a tocar la guitarra? Bueno, un poco todo. No, la inquietud nace a partir de una obra que hemos hecho nosotros que se llama El Cordobazo Musical. Y bueno, es una canción dedicada a cada uno de los líderes del Cordobazo, o de los que nosotros consideramos los líderes, que es Arturo López, Agustín Tosco y Arturo Torre. Y una canción al Cordobazo en sí. O sea, son cuatro canciones. Ahí está de fondo. Es un video. Hola. Ahí la estamos poniendo de fondo. Mira, te escuchamos, nuestra audiencia te está escuchando de fondo. Tu música. Claro, bueno, de eso se trata. Eso se va a presentar en Córdoba, a tener muchas repercusiones, y se va a presentar en distintos actos, incluidos los nuestros, el CGT, con los secretarios de Cordobazo. Y bueno, llegó la información, que no sé cómo ha sido, pero llegó a Rusia, perdón, y creo que a partir de una nota que nos hicieron en un medio extranjero, pero de Francia, de la Rusia, nos interesó, y bueno, nos invitaron a hacerlo en Moscú, ¿no? Y después, bueno, se osamificó un poco la invitación, nos invitaron a María, a María, a Valencia, y todo con esta obra, ¿no? Pero bueno, sí, incluido tocar la guitarra, y incluido la militancia, compañero. Obviamente. Obviamente. Pero vos además no sos un improvisado en esto de realizar homenajes con tu música a distintas personalidades, figuras. Contanos un poquito a quién más le has dedicado, y a qué hechos le has dedicado algún homenaje con tu música. Bueno, a ver, qué se ve. Yo ya lo sé, Cacho, pero bueno, queríamos que nuestra audiencia también lo sepa, ¿no? Perfecto, no, 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 con todo gusto te lo cuento, se lo cuento a tu audiencia. Digamos, el camino se inició con un tango que le compusimos al Papa, con el cual nos recibió el Papa, nos apadrinó, o sea, esto fue en el año 2016, ¿no? A partir de ahí le hicimos una samba al cura de Rochero, que después se usó en la beatificación, en la santificación, perdón. Y bueno, qué se ve, de la sota también, nuestro querido líder y amigo y compañero, que compuse una samba, el de Lely, o sea, no me viene, contra el trabajo infantil, hicimos una obra, este, que la cantan chicos y que están en el portal, de la hoy ten, Ginebra, y hemos hecho muchas, muchas cosas, también el tango, es que a veces, que le gusta mucho el gringo y que lo pasaron, el día que ganamos la elección, lo pasaron en el festejo. Sí, a mí me gusta componerle a las personas y compañeros, sobre todo, y hechos que me conmueven, obviamente, por ahí pasa la cuestión, ¿no? Así que sí, le hacemos canciones a todas esas personalidades, y a hechos como el cordobazo, ¿no? Mucho gusto, mi amigo cordobés, ¿cómo está usted? Mi nombre es Manuel Fasano, integrante del programa, no tenía el gusto de conocer su producción, la verdad, me asombra la diversidad de temas, y estaba haciendo una reflexión para mí, nunca, tal vez el cordobazo, haya llegado tan lejos, no sé qué opinas. mire, yo, mucho gusto, me encantó a vos compañeros, yo creo que no, pero bueno, siempre hay una primera vez, creo que no, porque sí, hace un año que vivimos en París, y hablamos de hacer alguna conmemoración, emparentada al mayo francés, que fue un año antes, o sea, en los 50 años, en los 51 años pasados, y nos invitaron inclusive a hacerlo, que no, 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 no pudimos hacerlo, por el tema mundial, pero no, que yo tenga noticias, digamos, un diario de Córdoba, muy simpáticamente tituló, el cordobazo for a sport, digamos, bien un cordobazo for a sport, bueno, sí, de eso se trata, yo creo que un poco el objetivo es ese, ¿no?, que, digamos, que la música en este caso sirva para, para hacer, para ascender, si me han dicho, ¿no?, para nosotros los cordobeses, es nuestra gesta popular, y ya los argentinos en alguna medida, en general, lo han tomado así, bueno, la pata que falta, tratar de, de hacerla conocer en el exterior, y vos sabes que me han hablado, este tarde, ahora hace un rato, yo ahora estoy en la fe, y nos estamos yendo para Rusia, nos hablaron de la cadena de Sputman, que es la cadena estatal, que es la red más importante de Rusia, exacto, para hacernos un reportaje, y para que pasemos, íntegro el video, que también lo tiene usado, el live, lo tiene usado, eso será, para pasar el video, y hacernos una nota en vivo, en uno de los días, que, si es posible, nos piden, el COVID-29, bueno, si logramos eso, yo creo que, hace un paso, gigantesco, para que solamente, trascienda, digamos, la frontera, de la Argentina, ¿no? Estamos en ese camino, la verdad, que, no, dejo de asombrarme, y felicitarlo, yo estaba pensando, no creo, que, este hecho, haya llegado, y de esta manera, este hecho histórico, que no solo, tiene Córdoba, sino, todo nuestro país, por lo que significó, el origen, de, la destitución, del tirano, del, así es, y, estuvo, si bien, se originó, en el correntinazo, después el rosariazo, la eclosión, fue el cordobazo, con una gran participación, y tiene el agregado, que usted le ha puesto, ¿no? El tema de, agregarle arte, y llevarlo como tal, y estamos llevando historia, estamos llevando música, estamos llevando lo nuestro, realmente, creo que es una cuestión, muy valorada, y, me permito, felicitarlo, de antemano, por lo que, lo va a ser, el próximo fin de semana. Cacho, lea una consulta. Sí, le agradezco mucho, ese es el objetivo nuestro, que la música, sirva para esto, ¿no? Así que le agradezco. No, por favor, se lo merece. Cacho, de Rusia, van a, van a hacer una pasadita, por Roma, por el Vaticano, es la idea. Sí, estamos, es complicado, porque, bueno, de Rusia, nos vamos a Holanda, Bélgica, Alemania, y bueno, de ahí sí, sí, porque, bueno, vamos a hacer una pasadita, nos han invitado amigos del Vaticano, así que, esas invitaciones no se pueden rechazar, además, lejos de, de nuestro ánimo rechazar una invitación, así que, sí, vamos a estar todos los días en Roma, conversando, seguramente, aparte de tocar algo, conversando de política con los amigos que tenemos allá. Hermosa gira, bueno, desde acá, y en nombre de todos, los felicitamos nuevamente, que tengan muy buen viaje, muy buena gira, y una gran experiencia. Y gracias por atendernos, casi con un pie en el avión, casi subiendo la manga, nos está atendiendo, así que, te agradecemos la deferencia de atendernos, Cacho. No, para los amigos como ustedes, siempre hay tiempo, querido compañero. Bueno, les mando un gran abrazo a todos, Cacho, querido, esperamos verte pronto en Córdoba, son un gran dirigente, un gran militante, vos sabes el respeto y el cariño que tenés, que tenemos los cordobes, que junto con Raúl, los fieles cubren, los restaurantes en Córdoba, ustedes saben que siempre son bienvenidos. Muchas gracias, Cacho, buen viaje y éxitos. Gracias, querido compañero. Hasta cualquier momento. Muy bien. Hasta aquí. Bueno, nosotros ya estamos prácticamente sobre el final del programa, tendríamos que casi cantarle el feliz cumpleaños al compañero Alberto Letieri, de manera que nos despedimos de toda nuestra audiencia, deseándole un muy feliz cumpleaños.